Estoy agradecido por el pastor Fernando La pastora Jessica Estoy agradecido por el pastor Israel La pastora Toti Por todo, todos los chaparros Son gente preciosa Feña, Fefa David, Pame Dani, Nico Y todos los nietos Los bendecimos Son una familia preciosa Para nosotros ya son muchos años Décadas realmente de amistad Así es que para mi es un gran privilegio Compartir con ustedes la palabra En esta mañana Les traemos muchos saludos De su familia, de sus hermanos En la ciudad de Dallas, Texas En los Estados Unidos Allá nos llevó el Señor hace 25 años Y hemos servido fielmente al Señor A la comunidad latina A los inmigrantes Principalmente los de primera generación La gente que está todavía en el proceso De encontrar propósito En todo el sufrimiento Y todas las cosas que han pasado Para llegar hasta allá Pero bueno, gracias a Dios Por su misericordia Y gracias Israel Por la amistad tan preciosa Que nos reconforta y nos anima Así es que ¿Qué les parece si abrimos La palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir el alma Y el espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Así es que La palabra de Dios Es nuestra lámpara Filipenses capítulo 1 Verso 6 Dice Estoy persuadido De que el que comenzó En ustedes la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo ¿Cuántos lo creen eso? El que comenzó la buena obra Dilo conmigo El que comenzó la buena obra En mí La perfeccionará Por eso cuando Empezamos Diciendo Si estuvieron ustedes Algunos de ustedes El jueves Y luego el viernes Dijimos Los grandes problemas Se resuelven Con grandes promesas Y las grandes promesas Activan grandes propósitos Y los grandes propósitos Empoderan grandes causas Así es que Tú estás siendo Empoderado Por el Espíritu Santo Para unirte A la mayor causa Que puede haber Sobre este planeta Y es que el reino de Dios Venga a la tierra Que los ciegos vean Los sordos oigan A los pobres Les he anunciado El Evangelio Y haya una verdadera Revolución de vida En esta nación Mientras que el enemigo Quiere poner Un manto de muerte Sobre Chile La iglesia se levanta Con vida Y con luz Y con esperanza Y con ánimo Gloria a Dios Por eso que precioso Que ayer Iba a decir antier Pero realmente fue ayer Porque fue después De la medianoche Ya fue ayer Muy tempranito Cuanta gente Aún pudo recibir Un toque de liberación Del Espíritu Santo Del amor del Padre Batallando quizás Con algunos pensamientos De muerte De que ya no No puedo seguir adelante Pero Dios En su misericordia Siempre nos inyecta Nuevas fuerzas Y nuevos ánimos Y Él dijo Yo que comencé En ti la buena obra La voy a perfeccionar Así es que No temas Porque yo estoy contigo Y quiero Por unos breves momentos Hablarles De una persona Que para mí Es uno de los Grandes modelos Bíblicos Junto con el Señor Jesús por supuesto Que es el modelo De modelos Es el primogénito Es el más grande Ejemplo que tenemos Jesucristo hombre Porque hay un solo Mediador entre Dios Y los hombres Su nombre es Jesús Jesucristo hombre Y por cierto Él está sentado Como hombre glorificado A la diestra del Padre Él no está flotando Por el espacio Ahí como si fuera Gasparín Él tiene un cuerpo Glorificado Y como hombre glorificado Está sentado A la diestra del Padre Él es nuestro modelo Perfecto Pero aparte de Jesús Quizás alguno Me pueda decir No es que mi Mi héroe en la Biblia Es aparte de Jesús Por supuesto Moisés Algunos podrían decir David O no sé quién más Te inspira Sabes aquí A mí quien me inspira Enormemente Un señor que se llamó Neemías Y Neemías El nombre Neemías Significa Consuelo de Dios Quiere decir que Neemías en el Antiguo Testamento Es un tipo Del Espíritu Santo Porque cuando Jesús Partió Y les dijo a sus discípulos Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador No vendría Pero si yo me voy Les voy a enviar Al Consolador Y vendrá del Padre Para estar con ustedes El Espíritu de verdad El cual los va a guiar A toda la verdad Va a estar con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo El Espíritu Santo Es el gran Consolador Por eso en el Antiguo Testamento Neemías Es un tipo Del Espíritu Santo Y quiero que Me acompañen A dos capítulos Del libro de Neemías Primero vamos a ver El capítulo Número 2 Y les voy a dar Un poquito de contexto El pueblo de Israel Había sido Llevado cautivo A causa De sus pecados A causa Que se habían apartado De Dios Y habían ido En la dirección De la oscuridad Y de las tinieblas Al final Su pecado Los alcanzó Y fueron llevados Cautivos El ejército De los babilonios Los tomó De la tierra de Israel Y los llevaron En un exilio Forzado Y en el tiempo En el cual Empezó a haber Ya gracia Para regresar Porque todo Tiene que ser construido Cuando la gracia Finalmente Ha vuelto Y ha regresado Si tú quieres Reconstruir En tu vida Necesitas esperar El tiempo correcto No estoy diciendo Que no puedas Reconstruir Desde el primer día Que te vuelves A Dios Pero Dios Lo que hace En su misericordia Es que Cuando Él Permite Que tú Despiertes Y te vuelvas A Él Empieza A sanar Tu mente Sanar Tus emociones Y darte Estabilidad Porque es imposible Construir Si no tienes Primero Estabilidad Quien se pone A construir Una torre Sin primero Sentarse A calcular El costo Hacer presupuestos Y tener Todas las cosas En orden Es imposible Que tú Construyas O reconstruyas Si no tienes Primero Una cierta Estabilidad Y por supuesto Eso involucra También estabilidad Mental Estabilidad Emocional Estabilidad Financiera Estabilidad En muchas partes Por eso Yo celebro Honro Y bendigo La vida De los pastores Fernando Y Jessica Porque son Para mí Son un verdadero Ejemplo De Nemias De este tiempo Porque son Verdaderas Personas Y escúchame Muy bien Lo que Lo que Te voy a decir Nemias No fue Solamente Una persona De una Sola vocación Fue Multivocacional Y yo quiero Que tú Pienses En tu vida Y pienses Será que yo Solamente Debo de trabajar En una vocación O en un giro O en un cierto Tipo de negocio Y la realidad Es que Dios Quiere que tú Tengas Una carrera Multivocacional A lo largo De los años Quizás No puedes Hacer Todo Al mismo Tiempo Pero te aseguro Que Dios Quiere que Expandas El sitio De tu tienda Y que Entiendas Que no Todos Los años De tu vida Tienes que Dedicarte A la misma Cosa Esta es La capacidad De desarrollo Que Dios Quiere que tú Y yo Adquiramos Y que seamos Personas Que no solamente Emprendamos Nuevos proyectos Sino entremos En nuevos ámbitos Que pensábamos Antes Que era imposible Que pudiésemos Tener la suficiente Capacidad O la suficiente Madurez O la suficiente Sabiduría Pero Dios Te la va a dar Por eso Nemías Uf Nemías fue El copero Del rey Y ahí Tendríamos que irnos Mucho más atrás Pero no hay tiempo Pero Nemías se convirtió En el copero Del rey Una persona Con dignidad Con educación Porque no podía Ser un patán Y ser el copero Del rey No podía ser Una persona Que estuviera Mascando chicle Así Tenía que ser Una persona Que tuviera Una cierta Una cierta Formación ¿Están conmigo? Y bueno Hay mucho más Atrás que decir Pero El consolador El consuelo De Dios Nemías Es una persona Que representa Un proceso En el cual Todos nosotros Estamos De transformación Ser formados A la imagen De Jesús Nemías Empieza Como copero Del rey Intercediendo Por Israel Y si hay algo Que tú y yo Tenemos que aprender A hacer Es a interceder Y la intercesión Mis queridos hermanos Es imposible Sin una medida De creciente Compasión En nuestros corazones Tú y yo No podemos Realmente Hacer un impacto En nuestra nación Para el reino De Dios A menos que Comencemos Teniendo Una gran Carga Por las Por las Almas Por el pueblo Que muchos Que muchos Que están Allá afuera Y cuando Empezamos A poner En perspectiva Las cosas Empieza A haber Una compasión En nosotros De decir Señor Ten misericordia Nemías Empezó A interceder Pero no solamente Intercedió En su intercesión Fíjate Lo que voy a decir En su intercesión Se convirtió En una persona Que Dios Usó Para Reconstruir Di conmigo De la intercesión Viene la Reconstrucción Estoy seguro Que muchos De ustedes Han orado E intercedido Y este es El resultado De su intercesión Sabes Por qué Pero dices Pero es que yo Yo no estaba pidiendo Por un edificio Más grande No pero estabas Pidiendo que Dios Viniera A la vida De la gente Y necesitamos Mientras más Gente hay Siendo restaurada Y transformada Y salvada Necesitamos Contenedores Que puedan Contener Esta cosecha Y necesitamos Graneros Que puedan Contener Esta cosecha Por eso La reconstrucción Es parte Del proceso Que está Preparando A la persona Para el incremento No sé si me estás Escuchando Pero Dios Quiere restaurar Tu mente Restaurar Tus emociones Restaurar Tu cuerpo Restaurar Tu salud Porque quiere Ampliar Tu cosecha Y quiere ampliar Tus propósitos Y quiere recuperar Cosas que se habían Perdido Alguien me está Escuchando esta mañana Él va a recuperar Tus sueños Perdidos Yo no sé Quién eres tú Mi hermano Pero prepárate Porque el Señor Está diciéndote Te voy a recuperar Sueños perdidos Te voy a recuperar Cosas que tú Pensaste Que por malas decisiones Se habían perdido Pero vienen Tiempos de recuperación Y por eso Tienes que decir Señor No solamente Voy a interceder Sino voy a Reconstruir Porque la reconstrucción No es nada más Para que se vea Bonito La reconstrucción No es nada más Echarle un poquito De pintura A un muro Cuarteado Eso no es Reconstruir Eso es ser No sé Cómo se puede llamar Bruto La reconstrucción Implica Reconocer lo que está mal Y empezar a corregirlo Y finalmente Enemías Fíjate Fue un intercesor Fue un constructor Y al final Se convirtió En un gobernador Y este Es el modelo Que Dios Quiere que tú Tengas Del proceso Que está haciendo Con tu vida Porque cuando Tú empiezas A interceder Y clamar A Dios Y que te cae El 20 De que se trata Oh mis hermanos He tenido la oportunidad De convivir Con algunos De ustedes Y de conversar Con algunos Que son Son jóvenes Con tremendo potencial Y de no tener Nada De estar en la bancarrota De pronto Dios empieza A darles un incremento Y lo que más Me bendice Me conmueve Es que en muchas De estas conversaciones Yo les pregunto ¿Y cuál es tu Anhelo? ¿Qué es lo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿A qué le estás tirando Ahora? Y ni uno de ellos Ha dicho Es que yo quiero Simplemente tener Más negocios Y voy a expandirme aquí Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Sino su respuesta es Sabes La pasión más grande De mi corazón Es ver que el reino De Dios se extienda Y yo no sé Cómo le voy a hacer Pero todo este incremento Va a funcionar Para bien Del reino de Dios Y Dios va a darte Sabiduría Dios va a darte Inteligencia Pero todo comienza Con la intercesión Todo comienza A componer Alineados A los propósitos De Dios Tus esfuerzos Si intercedes Puedes reconstruir Y si reconstruyes Puedes después gobernar Y eso es lo que Dios quiere Que gobiernes bien Tu casa Que gobiernes bien Tu empresa Que gobiernes bien Las relaciones Con tus hijos Con tus empleados Que gobiernes bien Tu propia vida Que te gobiernes bien A ti mismo Eso es el propósito Que Dios quiere desarrollar En tu vida Por eso En El libro de Neemías Capítulo 2 En el verso 17 Y voy a ir bien rápido Así es que acompáñenme Neemías les dice Cuando regresé De haber inspeccionado El daño En el que se encontraba La ciudad de Jerusalén Porque Israel había sido Llevado cautivo A Babilonia Pero cuando llegó El tiempo Era tiempo De reconstruir La ciudad de Jerusalén Que estaba en ruinas Sus muros derribados Sus puertas quemadas Por el fuego Entonces Neemías va Y hace una evaluación De la ciudad Y su reporte es Ya vieron lo mal Que estamos Jerusalén está desierta Y todas sus puertas Han sido quemadas Anímense Y vayamos todos A levantar las murallas De Jerusalén Basta ya De esta vergüenza Di conmigo Basta ya De esta vergüenza Vamos dilo Basta ya De deudas Basta ya De quebrantos Basta ya De malas decisiones Basta ya De infidelidad Basta ya De amargura Basta ya De lo que está Trayendo daño Basta ya De lo que está Causando Aunque tu propio Cuerpo se deteriore Más rápido De lo que debería Deteriorarse Oh wow Hay como tres mensajes En lo que les estoy Compartiendo Por eso es que Cuando Neemías Empieza En este proceso De reconstrucción Empieza Con una evaluación Sincera Digan conmigo Evaluación Honesta Si tú no estás Dispuesto a hacer Una evaluación Honesta De donde Estás Algunos de ustedes Necesitan Detenerse un poco Y volver A hacer la cuenta De cuanto Debes Porque algunos Ten misericordia Digan conmigo Ya no quiero Es la mejor Es fuerza Esa la penúltima Línea Dilo conmigo Dilo conmigo Levantémonos Cuidaste Misericordia Me levantaré Importancia Mis hermanos Pero el Señor Pero somos Somos ricos En visión Ricos en capacidad Ricos En ánimo Ricos En los tesoros De Dios Que pueden ser Traducidos De forma real Y concreta Aquí en la tierra Así es que Levántate Y decide Decide Y determina Pero no solamente Evaluaron Y decidieron Sino que también Se afirmaron Y dicen Neemías 19 y 20 Sin embargo Siempre hay Un sin embargo Verdad Siempre hay Alguien Que viene A echarle Un problema Se dice Por ahí Alguien Que viene Echarle Un pedazo De fierro Al motor Que está Funcionando Para tratar De dañarlo Sin embargo Cuando Zambalá Tobías Y Gesem El árabe Se enteraron De nuestro plan Se burlaron Con desprecio Cada vez Que una persona Sobre todo Alguien que está Pasando por situaciones De adicciones De problemas De que no has Podido Mantener Una estabilidad En tus decisiones En el pasado Cada vez Que una persona Así dice Yo me voy A levantar Señor Y voy A edificar Y me voy A determinar Vienen Los demonios A decir Ja, 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 ja Y tú lo has Dicho eso Cuantas veces Y tú crees Que Dios Te va a creer Y tú crees Que ahora Si va a funcionar No va a funcionar Y se empiezan A burlar De ti Esos demonios Y ahí es cuando Tú tienes Que tomar La determinación De rechazarlos Y contestar Y fíjate Lo que Neemías Contestó En el verso 20 Yo contesté El Dios Del cielo Nos ayudará A tener éxito Y nosotros Sus siervos Comenzaremos A reconstruir Esta muralla Pero ustedes No tienen Ninguna parte Ni derecho legal O reclamo Histórico En Jerusalén Y yo quiero pedirte Ponte de pie Por favor Porque esto Esto es muy importante Hasta el momento Yo he estado Haciendo El trabajo De Darte Un fundamento De la palabra Para Que proceses En tu mente Y en tu corazón Y se produzca Entonces una respuesta Porque la fe Escúchame Lo que voy a decir La fe Es una respuesta La fe No es algo Que sale Espontáneamente En el interior De una persona Que no estaba Y de repente Antes era un incrédulo Un crédulo Y de repente Ahora tengo fe No Eso no sucede así Si tú eres una persona Que no tenías fe Y te preguntas ¿Y cómo puedo tener fe? Muy sencillo La fe Es una respuesta A lo que oyes Y puede haber Puede haber fe negativa Que estás creyendo Que lo peor Va a ocurrir O puede haber fe positiva Que estás ocurriendo Estás creyendo Que las promesas Fieles de Dios Son la base Sobre la cual Vas tú a ver Un milagro En tu vida Por eso Prepárate a responder Porque lo que has oído Es parte De el fundamento De fe Que usamos Para hablar Di conmigo Creí Por lo cual También hablé Otra vez Dilo fuerte Creí Por lo cual También hablé Te has puesto A pensar Que todo lo que Hablas Es una manifestación De lo que crees Yo le dije Un día a una persona Parece un trabalenguas Pero es cierto Tú no crees Lo que crees Que crees Tú crees Lo que hablas Porque hay algunos Que piensan O creen No yo creo Yo creo Todas estas cosas lindas Bueno entonces Grábate Cuélgate una grabadora Pequeña Aquí en el cuello 24 horas al día 7 días a la semana Y después Hace una transcripción De todo lo que hablaste Y me dice Si verdaderamente crees Porque todo lo que hablas Representa la fe Que hay en tu corazón Un día oré Por una mujer Que se acercó Con lágrimas Y me dijo Pastor ore por mi hijo Porque mi hijo Es un rebelde Es un adicto Es una persona Obstinado Y es un bueno Bueno para nada No ha hecho nada De su vida Y llorando Yo dije Si hermana Vamos a orar Y oramos Con el corazón Verdaderamente Apasionadamente Oramos Le pedimos al Señor Intercedimos por Él Y Terminamos de orar Ella se seca Las lágrimas Y dice Pastor muchas gracias Es que usted saque Mi hijo Es un bueno Para nada Es un irresponsable No ¿De qué sirve Orar así? Tú no crees Lo que crees Que crees Tú crees Lo que hablas Tú crees Lo que determinas Tú crees Lo que dices ¿Qué crees De tu esposo? Ah es que es Un irresponsable Bueno No te quejes Cuando Él siga Siendo irresponsable Ahora no quiere decir Que entonces Tú tienes la culpa No estoy diciendo eso Estoy diciendo Que la fe Que viene por Él oír Habla Entonces vamos a hablar Y vamos a declarar En este momento Las tres cosas Que Neemías Declaró Cuando vino El enemigo A burlarse De Él ¿Sabes por qué? Porque la burla Y el desprecio Solamente Pueden afectar El alma De una persona Que está Bajo la influencia De la vergüenza Y la culpa Wow Lo voy a decir Otra vez La burla Y el desprecio Solamente Pueden afectar El alma De una persona Que está Bajo la influencia De la vergüenza Y la culpa Y si tú resuelves En tu propia vida El problema De la vergüenza Y de la culpa Entonces Te vas a hacer Inmune A la burla Y al desprecio De otras personas Que van a decir No tú no puedes Y tú vas a decir Claro que si puedo Porque mi Dios Quien me fortalece Yo puedo Todo en Cristo Oh Y sabes por qué Somos libres De la culpa Y la vergüenza Por la sangre De Jesús Vamos dilo Por la sangre Y si podemos Cantar ese El coro De ese canto De hay poder En la sangre Sabes Es por la sangre Que somos libres De la culpa Y la vergüenza Por el sacrificio De Jesús Tú puedes ser libre De toda vergüenza Del pasado Puedes ser libre De toda culpa Del pasado Porque la sangre De Jesús Fue derramada En la cruz Para hacerte libre Y si eres libre Libre de vergüenza Y libre de culpa Entonces tienes Oportunidad De poder reconstruir Y de llegar Al punto De gobernar Todo el incremento Que Dios te va a dar Pero resuelve Primero la culpa Y resuelve Primero la vergüenza Ahora vamos a terminar Haciendo esta declaración Satanás no tiene Parte con nosotros Ni tiene derecho legal Ni tiene reclamo histórico Esas fueron las tres cosas Que Neemías Le dijo A Sambalat A Tobías Y a Gesem Que representan Demonios Y representan Las mentiras Del diablo Y les respondió Estas tres cosas Ustedes Dilo conmigo No tienen parte Ni derecho legal Ni reclamo histórico Son tres cosas Muy importantes Que la sangre De Jesús Hace en nosotros Nos libera De la parte Que el diablo Había agarrado De nuestras vidas Porque a causa De nuestras decisiones Malas en el pasado El diablo Se había metido Y había agarrado Partes de nuestra alma De nuestra mente Aún de nuestra salud Pero cuando viene La sangre Se desarraiga En el nombre De Jesús La obra del diablo Que antes tenía Una parte en ti Ahora puedes decir Diablo no tienes Parte ni suerte En mi vida Por la sangre de Jesús Que fue derramada Pero no solamente El diablo No tiene ya parte Tampoco tiene Derecho legal Y tampoco tiene Un reclamo histórico Así es que Vamos a declararlo Juntos Así es que Yo les pido Si eres una persona Que no eres Muy vocal Que no Eres más bien Reservado Eres más bien Introvertido Está bien No quiero que seas Extrovertido Si eres introvertido Ni quiero que seas Una persona escandalosa Si más bien Te gusta guardar silencio Pero hay momentos En los que tienes Que hablar Y si no me crees Si nunca abres La boca Para decirle A esa chica Que te gusta ¿Aceptaría usted Ir a tomar Un café conmigo? Si nunca Dices nada Nunca va a suceder Nada Y eso se me hace Que es una revelación Para algunos solteros Que están aquí Rompe el temor Y di Ay pero es que si me dice Que no Pues bueno Ya no pierdes el tiempo Y entonces pones tu Mirada en alguien más Así de sencillo Pero cuando decimos algo Las cosas suceden Cuando hablamos algo Las cosas empiezan a cambiar Por eso dice la palabra Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Serás salvo Por eso dice la palabra Que nosotros A través de nuestra confesión Establecemos Establecemos El fundamento Para la vida Y la prosperidad Que Dios quiere edificar No solamente para nosotros Te das cuenta Que lo que estás diciendo Tiene un impacto Para tus hijos Para tus hijos Para los hijos De tus hijos Para los hijos De los hijos De tus hijos Por eso Yo quiero que Leamos Juntos Lo que está en la pantalla Son tres imágenes Y lo vamos a leer juntos Una tras otra Ok Lo primero es una Aseveración Una determinación Una Una afirmación Que estamos haciendo Yo lo creo Satanás no tiene parte Con nosotros Y El fundamento De fe No lo estamos diciendo Porque somos bravucones O porque No Lo estamos diciendo Porque hay Un fundamento Legal En la palabra De Dios Que nos da La fe Para declararlo En el nombre De Jesús A lo mejor Neemías estaba Así con las piernas Temblándole Mientras decía Ustedes no tienen Parte como nosotros ¿Sabes por qué? Porque Lo estaba diciendo En fe Porque vaya Que si había muchos Que lo querían matar Y si alguna vez Te han amenazado De muerte Entiendes perfectamente Lo que significa Que haya alguien Que te quiera Hacer daño Pero en esos momentos Es cuando tienes Que ir A un poder superior A una autoridad Más alta que la tuya A una capacidad Que es superior A la de tus fuerzas Y es la capacidad Del Espíritu Santo El Consolador El enemías de tu vida Así es que Vamos a decirlo Colosenses 1 12 al 14 ¿Listos? 1, 2, 3 Con gozo Dando gracias Al Padre El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Vamos dale Gracias Dale gracias Y no solamente Nemías Le dijo a los enemigos No tienen ustedes Parte con nosotros También les dijo Ustedes no tienen Derecho legal Con nosotros Sabes esto es importante Porque no solamente Es que la sangre Nos ha lavado Sino que la sangre De Jesús Nos dio Derechos legales Sobre los cuales Ahora funcionamos Ya no somos Huérfanos Somos hijos Tenemos ahora Un padre Tenemos un linaje Tenemos una herencia Tenemos autoridad Por eso al hijo Pródigo Cuando regresó Una de las cosas Que el padre Le dio Fue un anillo En su dedo Porque el anillo Representa autoridad El anillo Es el sello Del padre En la mano Del hijo Y eso es lo que Señor te está diciendo Así es que vamos Todos a leer Con mucha fuerza Lo que está Dilo conmigo Satanás No tiene derecho legal Sobre nuestras vidas Ahora Colosenses 2 3 y al 15 Dice listos 1, 2, 3 Ustedes estaban muertos A causa de sus pecados Y porque aún no les habían quitado La naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo Al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos Que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz De esa manera Desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente Con su victoria Sobre ellos En la cruz Gracias Gracias Y finalmente la tercera cosa Que Neemías respondió Es Satanás no tiene reclamo histórico Sobre nuestra familia Vamos a decirlo Satanás no tiene reclamo histórico Sobre nuestra familia ¿A qué se refiere Lo de reclamo histórico? Se refiere a que los enemigos De Dios Decían No Nosotros estábamos aquí Y esa tierra es nuestra Estaban ahí por unos poquitos años Pero Neemías Y sus descendientes Habían estado ahí por siglos Ilegalmente Hay un antecedente En el cual No prevalece ningún Reclamo histórico Que es más corto De lo que En realidad Es el derecho De los descendientes De la promesa Y yo te quiero decir Si el diablo viene Y te dice No Tú Has estado batallando Con el alcohol Tu papá era un alcohólico Y tu abuelo era un alcohólico Y tu bisabuelo Era un alcohólico Y pues ¿Qué esperabas? ¿Esperas que el Que el árbol de manzanas De peras? Tú vas a hacer lo mismo Y el diablo empieza a meter Este tipo De mentiras En tu cabeza Pero entonces Es cuando Tú tienes que Entender este principio Porque el reclamo histórico Se refiere A ¿De dónde vienes tú? Tú no vienes Solamente Bueno Biológicamente Sí Vienes de tu papá De tu abuelo De tu bisabuelo De tu tatarabuelo Y todos tienen El mismo apellido Que tú tienes Entonces De cierta forma Biológicamente Y tu ADN Sí tiene Una cierta relación Con estas generaciones Pasadas Pero por eso La sangre Es importante Mis hermanos Porque la sangre De Jesús Es donde está La vida Y si tú Empiezas a recibir El beneficio De la sangre De Jesús Literalmente Está siendo conectado Con otra estirpe Con otro linaje Con otra Otra fuente De tu vida Así es que tú Puedes hoy decir Yo soy hijo De Abraham También Abraham es mi padre Es el padre De la fe Por supuesto Soy hijo De Dios Soy hijo De Jesús De la misma estirpe De la cual viene Jesucristo Por la sangre ¿Sabes? Esto tomaría Mucho tiempo Explicarlo Pero si somos Hijos de Abraham Somos herederos De las mismas Promesas Desde Génesis Hasta Apocalipsis Gracias padre Y quiere decir Que entonces Esa es nuestra herencia Mi papá Cometió algunos errores Mi abuelo Cometió algunos errores Pero eso no me define Quien me define Es la fe de Abraham Quien me define Es Jesucristo La fuente De la sangre Que me ha lavado Que me ha regenerado Y que me ha conectado A un linaje Que es extraordinariamente Santo Puro Poderoso Fiel Jesús Vamos Dilo conmigo Satanás No tiene reclamo Histórico Sobre nuestra familia Gálatas 3 13 Y 14 Listos 1, 2, 3 Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Y por nosotros Se hizo maldición Porque está escrito Maldito Todo el que es colgado En un madero Para que en Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcanzara A los no judíos A fin de que Por la fe Recibiéramos La promesa Del Espíritu Gracias Padre Gracias Padre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!